La UTV presenta un informe especial. Con la firma de este convenio entre la Embajada de España y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la máxima casa de estudios se convierte en la primera universidad a nivel regional, en formar parte de la Biblioteca Virtual de Letras Centroamericanas. Esto ha sido por iniciativa de su Alteza Real, el príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, cuando vino aquí, que lo presentó él, y la fundación tiene como presidente a don Mario Vargas Llosa. Y es sobre todo algo que es único, primero, primicia en Centroamérica. La Biblioteca Virtual funciona ya en Sudamérica, pero en Centroamérica no. Y es como una ventana electrónica al mundo, a todo el mundo, y a todas las personas de un país. Porque a través de la literatura y de la cultura, Honduras se va a conocer, se va a dar a conocer. Hemos hecho el primer paso de lo que prometimos a su Alteza Real, que era firmar el convenio en febrero. Y lo hemos hecho. Ahora, la segunda promesa que tenemos que cumplir es que en junio, mientras Honduras sea presidente del SICA, el portal esté ya funcionando y podamos tener la inauguración del funcionamiento operativo con los demás países de Centroamérica. Y quizás, como han dicho los ministros de Educación y de Cultura, con una reunión de ministros de Cultura y Educación de todos los países centroamericanos. Porque si esto sale bien en Honduras, es toda Centroamérica la que se va a beneficiar. Este es el convenio de la Biblioteca Virtual de las Letras Hondureñas Cervantes. Ya cuando vino el Príncipe de Asturias, en el 12 de enero, al país, tuvimos la primera reunión. Y bueno, mes y medio se está firmando el convenio, en el cual la Biblioteca Nacional es responsable de la ejecución de este proyecto, pero tiene dos instituciones que son socias principales, que es la Universidad Autónoma de Honduras y es la Universidad Pedagógica Nacional. Porque nosotros tenemos el acopio bibliográfico más grande del país. La universidad tiene todas las revistas literarias históricas que se han publicado desde el siglo pasado, desde comienzos del siglo pasado. Todas las gacetas que la universidad también, digamos, ha podido tener acopio de ellas y las ha digitalizado. Toda esta información la universidad la pasa a la Biblioteca Virtual, de las letras hondureñas y la Biblioteca Virtual Cervantes, y va a dar acceso abierto, libre, a todos los lectores que quieran. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes se presentó en 1999 como una eficaz herramienta de difusión de la cultura al crear un fondo virtual de obras clásicas en lenguas hispanas, como un sistema de ordenación y búsqueda similar a una biblioteca y acceso gratuito desde cualquier parte del mundo a través del Internet. La Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes puso los ojos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras debido a que cuenta con la más avanzada plataforma tecnológica para la puesta en marcha de este proyecto en Centroamérica. El acto de hoy es muy importante. Yo creo que el aunar a las instituciones culturales más importantes de Honduras para hacer un proyecto pionero en Centroamérica y que sirva como modelo para el resto de los países centroamericanos, primero es un proyecto ilusionante, es un reto importante, pero creo que es una oportunidad enorme para que la visibilidad de la cultura hondureña en Internet... Honduras en la Cervantes significa la creación de un portal específico dedicado a las letras hondureñas, integrado en la biblioteca virtual de las letras centroamericanas, donde participarán las principales instituciones educativas y culturales encargadas de la difusión y preservación del patrimonio cultural de Honduras. Es pionero y fíjese usted además que los contenidos, los autores literarios, las fotos, las historias, las biografías, no lo decide España, lo decide la Academia de la Lengua de Honduras, lo decide la Biblioteca Nacional de Honduras, lo decide la Universidad Autónoma y lo decide la Universidad Pedagógica. En cuanto a los posibles contenidos, se contemplan las más relevantes obras de las letras hondureñas, como Frolán Turcios, Juan Ramón Molina, Lucila Gamero, Rafael Eleodoro Valle, Ramón Amaya Amador, Óscar Acosta, Julio Escoto, Eduardo Barr, Óscar Amaya, Lenia Nelson y Ellen Mumaña. Así mismo usted podrá accesar a un portal histórico de Francisco Morazán y un portal del mundo maya hondureño. Con este paso cualitativo, la más emblemática Casa de Estudios del país se convierte en el principal referente cultural de las letras hispánicas en Internet. Ramón Morales, UTV. Este fue un informe especial de la UTV. Pose imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Gracias. Gracias.